de los partidos políticos. Entonces, tenemos que replantear de alguna manera todo este tema. ¿Qué te diría yo? Hay que rescatar esas partes buenas y ver qué se puede mejorar. ¿Vendrá como iniciativa preferente del presidente? No, no sabemos. Eso tendrá que esperarse para ver qué puede suceder. Lo que pasa es que lo anunció en la mañanera. Dijo que él le iba a presentar. Dijo que le iba a presentar. No sabemos si como preferente o no. Pero bienvenida, si es preferente o si es ordinaria. Pero desde tu punto de vista, ¿qué es lo que sí sirve, lo que no en la cuestión electoral, tanto en el INE como en el TRIF? ¿Por qué no les gusta a ustedes los de Morena? ¿Por qué ya se cansaron de tanto dispendio? ¿O qué es lo que realmente hay que cambiar? Estamos en una realidad social donde se exige que todos los órganos del Estado mexicano, todos los órganos del Estado mexicano tengan sensibilidad con el JASP. A ver, primer tema, por ejemplo, los consejeros del INE nunca se han querido bajar el sueldo. Han estado amparo tras amparo para violar lo que dice la Constitución, que nadie puede ganar más que el presidente. Ese es un ejemplo. Necesitamos que estén acordes los órganos del Estado a la realidad social. El país tiene muchas necesidades. No podemos tener opulencia en unos órganos. Eso por una parte. El gasto es excesivo. Incluso de los partidos políticos necesitamos reducir el financiamiento de los partidos políticos. Y en esa tesitura hay otras instituciones, otros procesos que yo creo que tenemos que cuidar o valorar. A ver, por ejemplo, la urna electrónica. ¿Vale la pena migrar a la urna electrónica? Pues es algo que tendremos que ponderar y analizar aquí en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, si es necesario ir a esa urna electrónica o debemos de quedarnos con el sistema anterior, que da también mucha confianza porque es un sistema escrito que durante décadas ha venido funcionando. ¿Vas o no por la presidencia de la mesa? Bueno, eso es la propuesta de Morena para presidir la mesa, sin duda alguna. Junto con los otros partidos decidiremos en estos días cómo quedará integrada la totalidad de la mesa directa. ¿Pero te ves presidiendo? Yo soy una persona que siempre está ante los hechos. Esperemos a que sí se ve. Confío en que sí podrá ser. ¿Tú estarías a favor de que el INE regresara a manos de la Secretaría de Gobernación como sucedió hasta el 94 cuando se crea el INE que hoy conocemos, el INE que antes? Yo creo que esa no es la ruta. Yo creo que es fortalecer y rediseñar un órgano, llámese como se llame, que garantice la legalidad y la democracia de los procesos electorales. Pero que siga siendo ciudadano. Que siga siendo independiente. Que siga siendo independiente, así es. ¿Cuáles serían los puntos básicos de esta reforma electoral en los cuales Morena no cederá? Ya que el PRI ya anticipó que van a presentar como su propia contrapropuesta, pero trae ahí algunos otros parámetros que no coinciden, estérdicamente con lo que ha anticipado el gobierno federal para la reforma. Yo he visto lo que han hablado los líderes de los partidos sobre la reforma electoral y creo que hay muchas coincidencias. Creo que hay muchas coincidencias en cuál pudiera ser la ruta de una reforma electoral. Habrá unas cosas que sí tendremos que definir, pero lo que yo les diría es que un tema prioritario para nosotros, fundamental para nosotros, es el tema del ahorro, de la austeridad en el órgano electoral. Tenemos de las democracias más caras del mundo y eso debe de cambiar. ¿Pero va a participar el INE en estas negociaciones? ¿Tendrá que hacerlo? Seguramente, como se ha venido haciendo en la legislatura que concluye, habrá parlamentos abiertos donde vendrán no solo el INE, sino especialistas, ciudadanos, candidatos, excandidatos, partidos políticos y tribunal, tribunales locales, autoridades locales. Será un parlamento abierto seguramente muy amplio. Pero sí les van a hacer caso porque ya hemos visto que hacen como 20 mil foros y nunca los toman en cuenta. Te doy un ejemplo, el caso de la reforma de la Guardia Nacional se hicieron foros muy amplios y la reforma que se aprobó es completamente diferente a la iniciativa original. O sea, sí hay forma de que a través de esos foros se puedan obtener experiencias importantes para mejorar o enriquecer las iniciativas que están en la Cámara. Pero no será la visión de una sala personal. No, sin duda alguna, tiene que ser plural, algo donde se incluya la visión de todos. Tampoco no solo del INE. Diputado, el INE ya vota este... A las cámaras, ¿cierto? ...unos lineamientos sobre la revocación del mandato. ¿Se está invadiendo facultades? ¿Se está adelantando? Nosotros consideramos que sí. Yo creo que debe el INE esperar para que esta nueva legislatura de inmediato y como la acción prioritaria y urgente apruebe la ley reglamentaria en materia de revocación del mandato del artículo 35. Y en el proyecto de presupuesto, ¿ustedes ya contemplarían la reducción tanto a salarios como al presupuesto que está solicitando el IFE? Lo hemos venido contemplando, pero los consejeros del INE se amparan. Bueno, pero es que también tú como hacedor de ley sabes que una ley no es respectiva y en salarios mucho menos. Pero hay algo que se llama voluntad. Ah, bueno. Y la Constitución es bien clara. Dice, nadie podrá ganar más que el presidente. Solo es un tema de voluntad. Es decir, al administrativo del INE pongan el sueldo antes de lo que gane el presidente y punto, se acabó. ¿Con eso se resuelve? ¿De voluntad o de caprichos? Porque también ahí hay algo de caprichos. Bueno, eso ya será cosa de ellos. Que nadie puede ganar más que yo, ¿no? Eso será ya cosa de ellos. Pero la Constitución es clarita, nítida. Diputado, ¿y con qué ánimo llegan? Porque no tienen la mayoría ya calificada para poder aprobar una reforma. Le he dicho en muchas ocasiones que el ánimo debe ser de apostarle al diálogo, de apostarle al entendimiento, de construir consensos, de platicar. Yo veo muchas coincidencias en muchos temas. Yo creo que tenemos que ir por esa ruta. A veces hay estridencia en el ambiente. Hay que concentrarnos en lo verdaderamente importante. Y sobre todo empezar a hablar de los temas de las reformas cuando tengamos los documentos. Muchas veces nos anticipamos a algo que todavía no existe. Reformas que no se han planteado, sino solamente están en el borrador. Esperemos a que estén los documentos para poder emitir opiniones concretas. ¿Cuál es el límite para que aprueben esa reforma? Porque la Constitución marca un plazo antes de que se pueda aplicar en cualquier proceso electoral. ¿Qué reforma? La reforma de la revocación de mandato. Ojo, ese dato es importante. La revocación de mandato no es un proceso electoral. Es un ejercicio de participación ciudadana directa, un ejercicio democrático, que nada tiene que ver con los procesos oficiales donde se eligen autoridades. Entonces lleva otra lógica y está reglamentado en el artículo 35. Y el UNI y todas las autoridades que están contempladas ahí solo pueden hacer lo que específicamente señala el artículo 35. Diputado, ayer se formalizó ya cómo queda la distribución del dictado de restitución proporcional. En su reforma electoral también se hablaba de la desaparición de plurinominales. ¿Cómo quedaron convencidos de cómo quedó esta distribución? ¿Y cuál es su postura respecto a que pudiera haber esta desaparición en una reforma precisamente a este? Es un debate que ha venido desde hace 25 años o más, el tema de desaparición o no de diputados. Yo creo que tenemos que dar un análisis aquí serio y profundo de las consecuencias de ese tema, orientándonos sobre todo también a que si hacemos un comparativo de los legislativos de diversos países en el mundo, pudiera ser que nuestro Congreso estuviera un poco excedido. Yo creo que tenemos que ir a un ajuste a la baja y pudiera ser la reducción o la desaparición de los plurinominales. Es un tema que está en el aire y que analizaremos pronto. ¿Y cómo quedaron con la distribución que les dieron ayer? O sea, ¿fue justa? ¿Era lo que esperaban? ¿Quedaron cortos? En principio la estamos analizando, en principio no tuvimos ninguna objeción. El plazo para impugnar se vence en 48 horas. Ayer acabó la sesión que será 6 de la tarde más o menos, yo estuve ahí presente. El día de hoy tomaremos una definición que en principio parece que se respetaron las reglas y procedimientos para darle a cada quien lo que le corresponde conforme a la votación que obtuvo cada partido. Diputado, ahora que son mayoría se les olvida que gracias a los plurinominales ustedes como PRD pudieron acceder al Congreso Mexicano con pluris porque no siempre ganaron con las plurinominales. Yo creo que no hay que tomar situaciones dogmáticas. Hay muchos países que por ejemplo son bipartidistas, tripartidistas. El tema de la pluralidad o no depende del pueblo. No tomemos un esquema de pluralidad donde más atomizado esté la representación en un órgano legislativo como una fórmula ideal. Pueden haber otras tantas fórmulas que impliquen la representatividad en la Cámara de Diputados de la gente, que finalmente ese es el propósito de los diputados. Los diputados estamos aquí para representar a la gente. ¿En qué medida lo representamos? Ese es un tema que la gente misma decide. Muchas gracias. Hasta luego. Qué amable. Gracias. Gracias.